¿Qué te apuesto? Que no vuelvo más contigo Que te apuesto que no volveré Que te apuesto que no siento nada Si te veo cerca no voy tras de ti Que te apuesto que no se me nota Si es que lloro al verte con otro tal vez Que te apuesto que no se me nota Si es que lloro al verte con otro tal vez Tú fuiste la causa de mi desaliento Seguro que siento perderte esta vez Te apuesto que nadie podrá amarte tanto y tanto Como yo te quise Nadie te querrá Pero te apuesto que no vuelvo más contigo A Dios pongo por testigo La perversa fuiste tú Que te apuesto que no vuelvo más contigo Que te apuesto que no volveré Que te apuesto que no siento nada Si te veo cerca no voy tras de ti Que te apuesto que no se me nota Si es que lloro al verte con otro tal vez Si es que lloro al verte con otro tal vez Tú fuiste la causa de mi desaliento Te juro que no se me nota Te juro que siento perderte esta vez Por testigo La perversa fuiste tú Tú fuiste tú Y leo que eso Tú fuiste tú Y yoну Si te fuera en ti Has flirtado L contraction Y la congestión Se gu Tampara Ya Dos